Desde el día 31 de marzo estamos prestando el nuevo servicio de comida a domicilio que tiene unas novedades respecto a las prestaciones de servicios anteriores de las que estamos bastante contentos y que os queremos contar. Este servicio se presta a 300 mayores de nuestra ciudad que tienen movilidad reducida y necesitan que les demos esta ayuda complementaria. Dentro de las novedades que tiene el servicio es que la comida que se le ofrece a nuestros mayores se hace bajo criterios de consumo responsable y con un alto contenido en productos ecológicos que se procura se han comprado en nuestra comunidad autónoma. También hemos aumentado los coches que se dedicaban a distribuir la comida a nuestros mayores, antes eran dos, ahora son seis, con lo que podemos flexibilizar más los horarios de reparto y estar más pendientes de las necesidades de nuestros mayores. También decir que la empresa adjudicataria tiene la obligación en el plazo de un año de que las cocinas donde se elaboran estas comidas estén en la ciudad de Córdoba, con lo cual apostamos también por empleo dentro de nuestra ciudad. Y luego, para decir, el presupuesto que tiene este servicio es de 560.000 euros al año, se ha aumentado considerablemente respecto de convocatorias anteriores y que hemos hecho una encuesta entre nuestros mayores para que valoren cómo es esta comida y bueno, pues estamos bastante satisfechos porque están muy contentos del cambio, les gusta mucho el sabor de la comida y valoran mucho que la comida que reciben sea más sana y que tenga productos ecológicos en su dieta. ¡Gracias!